Amigos de Condón Deportivo Hoy es un día de fiesta Hoy es un día especial Hinchas del Esporte Cristal Quédense sentaditos Y mientras que esperan Suscríbanse Denle like Compartan Y al final de esta entrevista Imperdible Quiero leer todos sus comentarios Porque hoy estamos con un histórico Del Esporte Cristal Estamos con Luis Alberto Bonet Luis Alberto desde Buenos Aires, Argentina Gracias por estar con Condón Deportivo Gracias por la invitación Tocayo, ¿Cómo estás? Un saludo muy grande Un saludo para ti, muy especial Luis Alberto Hemos estado un poco conversando En la previa, agradezco esta oportunidad Esporte en Cristal ¿Qué significa en tu vida? Esporte Cristal Significa muchísimo Es quizás la mejor etapa de mi vida Hoy a la distancia Ya con Con 49 años Casi a punto de cumplir 50 Tengo que decir que es la etapa más linda Es indudable Uno Es donde Se encuentra activo Joven Con todos los sueños Por cumplir Y bueno El club significó eso ¿No? Poder llegar a concretar Todos esos sueños Que uno Que todo chico Todos Todos chicos tenemos Desde Desde los comienzos De nuestra vida Cuando nos empezamos a enamorar De fútbol De jugar De jugar a la pelota Que es más lindo que eso ¿No? Y poder llegar a concretar Eso de manera profesional Y vivirlo para mí En algo tan importante Un club tan importante Como Como ese porte en cristal Para mí fue un sueño Hecho realidad Quiero Rescatar Esta última frase Un club tan importante Importante Y para mí además Grande Y te lo Pongo este Este preámbulo Para conversar De un tema De coyuntura Antes de volver a lo nuestro Luis Pero no puedo dejar de preguntarte He leído En tu red Una respuesta Bastante firme Respecto a unas Creo desafortunadas Declaraciones de Ángel Comiso Un poco ningunea La historia Y la grandeza Del esporte en cristal ¿Qué sentiste En ese momento Al enterarte De las palabras De Comiso? Mira Lo que uno Podría llegar a pensar En un primer momento Es que te da bronca Pero en realidad No tiene por qué Porque es simplemente Alguien que no sabe Si Tenés Te pones A revisar un poco La historia Que siempre El fútbol Es muy lindo Esporte en cristal Desde su creación Desde su nacimiento Es el club Que más títulos Consiguió El club Por lo menos En mi etapa Donde yo llegué Al club Era el club Donde todos los jugadores Del fútbol peruano Querían ir Donde El club Que más Aportaba Para la selección Nacional El club Donde Mejor estabas Donde mejores condiciones De trabajo Tenías La mejor Infraestructura Para poder Entrenar El club Que siempre Estaba peleando El campeonato Siempre O no siempre Pero casi siempre Consiguiendo Un campeonato O sea que Es un club Que demasiado Importante Demasiado bueno Como para tratar De ningunear O sea que Ya con Con la respuesta Se cae solo Lo que Uno puede llegar A pensar ¿No? Estando seguro De lo que es La realidad No se puede Tapar el sol Con un dedo Sí Definitivamente Y lo que hay que Tener claro Y esta es una Invitación A los hinchas Del esporte Cristal en particular Que están Furiosos En las redes Seguramente Deben de entender Algo Hacer un distingo Separar ¿No? De la paja El piojo Porque Las declaraciones Una persona No puede manchar La historia También rica De un club Como universitario Como Alianza Lima Como lo es Esporte Cristal Porque por encima De estas personas Están las instituciones Y el respeto a ellas ¿No? Yo no me veo En una situación De ningunear Absurdo Sería La rica Y gran historia De instituciones Como Alianza Y Universitario ¿No? Pero también Hay que reconocer Como tú bien Dices Luis Alberto La grandeza Del esporte Cristal Que nació Campeón Porque en su Primer torneo En la era Profesional Fue campeón Y así lo ha sido Y tú eres Dentro de esa historia Un importantísimo Referente Que el hincha Quiere Eres el tercer Goleador histórico De la institución Y en esa línea Luis Alberto ¿Qué recuerdos De los festejos? Muchísimos Todos La verdad que Te diría que Hasta Viendo O repasando Cada Cada gol Que pude llegar A convertir Con Cristal Te podrías Relatar Exactamente Lo que sentí En ese momento Qué pequeño inconveniente Pude haber llegado A tener Qué Lo que sentí En la definición La verdad que Tengo Recuerdos Muy Muy grabados Dentro mío Y quedarán Espero que Para siempre En mi vida Y por supuesto Con todo lo lindo Que dijiste De mí Del club Yo es Siempre Eternamente Agradecido Para la gente De los hinchas De Cristal Que prácticamente Me adoptaron Como un Hijo Porque Gracias a ellos Y al reconocimiento Que me dan Soy Reconocido En el ámbito Futbolístico De Perú Por ese Amor Incondicional Ese Cariño Y rescate Que hicieron Por mí Los hinchas En un momento Que fue difícil Para mí Y que me tomaron Un poco Como bandera Así que Para mí De mi parte Siempre Eternamente Agradecido Por supuesto Más en un club Tan Tan importante Con tanta historia Y que va a seguir Teniendo una historia Esperemos que siga Tan Tan buena Y digna Y rica Como hasta ahora ¿No? Existe la posibilidad Luis Alberto De que En algún momento De mediar La invitación Formal De la institución Tú puedas Volver A pisar Los campos De la Florida Para sumarte Algún homenaje Que te quiera dar La institución ¿Por qué no has vuelto A Perú? No volví a Perú Porque Mira Cuando Uno Deja el fútbol Había un No me acuerdo Un dicho Muy 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 conocido Dentro del ambiente Futbolístico Que es que El futbolista Muere dos veces ¿No? Cuando deja el fútbol Y la muerte Natural de la vida Y la verdad Que es bastante así Entonces Uno cuando Deja el fútbol Tiene que Encarar Su vida Todo lo que le queda Al resto de su vida Empezar a vivir De otra manera Acomodarse A algo Que no está acostumbrado Que es dejar De De jugar al fútbol Que es lo que Hizo En toda su etapa Profesional En mi caso 18 años Que fueron Muchísimo Muchísimo tiempo Y Y la vida Va pasando Uno trata De 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 vivir su vida Acomodarse En lo que se tiene Acomodarse O sea En En donde Tenga que radicar Yo me Volví para Para Buenos Aires Que es donde Donde yo nací Y Y está mi familia Y Increíblemente Lo que pasó El año pasado Con todo el parate Y la cuarentena Y el encierro Que nos tocó Vivir en todas Partes del mundo Bueno Fue un poco Como Darme cuenta De que habían pasado 10 años Ya de que Me había vuelto 10 o 11 años No me acuerdo cuánto De Perú Y No me llegó No me llegó A regresar En algún momento Yo me Me Desligué Del fútbol Y no estuve Más involucrado En todo lo que es El tema futbolístico Entonces Un poco Mi vida fue Transcurriendo Por otros lados Y tratando De 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 hacer Otras cosas Pero bueno Como te decía En el momento Que Que me puse A reflexionar Que había pasado 10 años Ya De 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 no regresar A Perú La verdad Que no lo podía creer Y Uno se pone A reflexionar Que rápido Pasó todo Que rápido Pasa el tiempo Y es así Pasa muy muy rápido Sobre todo Cuando te vas viniendo Más grande Cuando sos chico El tiempo no pasa nunca Y Te gustaría Que pase más rápido Pero Hoy ya Con muchos años Encima Cada año Pasa mucho más rápido Y es Es increíblemente Lo Lo rápido Que se va la vida Y bueno Esta reflexión Me pasó Un año pasado Con todo este Encierro De 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 darme cuenta De que De todo este tiempo Que había pasado No había No había Vuelto Regresado a Perú Y bueno En definitiva Es 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 un poco Lo Lo que pasó Pero Por supuesto Que No me enteré De muchas cosas Que se dijeron Pero algunas sí Y Que no me gustaron Muchas cosas Que se decían Que yo no podía Regresar al Perú No sé De dónde Sacaron eso No sé Qué significaba Por qué motivo Cuál era la razón Y lo peor de todo Es que como que Se dejaba en el aire La respuesta No había una Una respuesta Entonces era peor Porque Vaya a saber uno La gente Que se imaginaba Por qué No podía regresar Cosa que no era cierto Y mucho menos Pero bueno Son las cosas Que pasan Y acá estamos Por supuesto Que En respuesta A lo que me decías Que En algún momento Claro que sí Esperemos Que se normalice Un poco Todas las cosas Y Claro que sí En algún momento A Perú No una Sino varias veces Perú Siempre va a ser Parte de mi vida También me gustaría A pesar de que Lo conocí mucho También me gustaría Conocer muchas Otras cosas De Perú Recorrer también Bastante Así que Desde ya Que en algún momento Me tocará Regresar a Perú Y por supuesto En algún momento También regresar al club ¿Por qué no? Claro y regresar A ese disfrute Del Perú Que tú has conocido Pero ya no En las concentraciones Rígidas Ya no Del hotel Al estadio Sino a disfrutar La naturaleza Su gastronomía Su riquísima cultura Qué bueno Qué bueno Luis Alberto Es bueno Que hagas Esta aclaración Porque es cierto Y tú conoces bien La idiosincrasia Del limeño El limeño Es chismoso Por naturaleza Y que nadie se ofenda Porque Basta que corra un rumor Que en su momento No sea aclarado Para que se conviertan En leyendas urbanas Luis Alberto Vendrá El momento Que él lo emplazca Al Perú Y lo recibiremos Siempre Con los brazos abiertos Recientemente Luis Alberto Dos jugadores Muy importantes En la historia Del Sporting cristal Se han retirado Este año Jorge Casulo El último capitán Del campeón Veinte Veinte Y el año anterior El gran Carlitos Lobatón Ambos tienen partidos De despedida pendientes De repente De repente Sería una buena oportunidad Para invitarte Estar Estar con toda La hinchada La verdad La verdad Que es un gol Increíble Ayer Un poco salido Y la metió Ahí Fue la verdad Muy poca vez He visto un gol Así en la historia Del fútbol Y por supuesto También El reconocimiento A Casulo Que no tuve La oportunidad De compartirlo Ni de ver Mucho Su juego Pero También Los logros Increíbles Que ha tenido Se ha ganado Un lugar Grandísimo En la historia Del club Terriblemente Querido Por toda la gente Y bueno Por supuesto Merecidísimo También El reconocimiento Y el homenaje Para él Tanto como para él Para los dos Bueno Quién sabe Yo Te confieso algo Yo desde que dejé De jugar No toqué nunca más Una pelota Nunca más Participé En ningún partido Así que Para mí Es algo Totalmente Extraño Y por hoy Jugar al fútbol Pero Pero por supuesto Sí que Sería lindo Poder estar ahí En algún homenaje Que le hagan a ellos Pero esto es como Montar bicicleta Nunca se olvida ¿No? Sí La verdad que sí Pero bueno Los años pasan Para todos Así que Pero bueno Tampoco es una final Del mundo Así que Como no poder estar Entonces estaba además En su momento Con un señor De señores Que se llama Roberto Mosquera En ese tiempo Asistente Hoy Técnico Dos veces campeón Con el Sporting Cristal ¿Qué recuerdos De Roberto? Sí Por supuesto Además Con todo el mérito Que significa La verdad Salir campeón Dos veces Con el Sporting Cristal Siendo entrenador Sobre todo Teniendo en cuenta Que los entrenadores Hay un poco La idea De que los entrenadores Están mucho tiempo Y se identifican Mucho con los clubes Pero si te pones A mirar A lo largo De las estadísticas En realidad El tiempo Que pasan En un club Los entrenadores Es muy poco Así que Todo el mérito Correspondiente Para Roberto Y los mejores recuerdos Sin duda Para con él De gran persona Uno de los De los entrenadores Que me hizo Mejor La bienvenida A mí Para Para el club Para Cristal Para adaptarme A lo que es Sporting Cristal Para saber Y conocer Lo que es La idiosincrasia Y la manera De ser De lo que era Llegar a un club Que para mí Era algo nuevo No había salido Nunca de Argentina Y poder Conocer Todo lo que significaba El club Y el fútbol De Perú Era Muy importante Y la verdad que A mí me ayudó mucho También Cuando fue Toda mi adaptación Mi llegada A Perú Que siempre Son Son Difíciles Esos momentos Para adaptarse Todo nuevo Alguien que Viene de afuera Tiene que adaptar A muchísimas cosas Además de lo que es El fútbol Tiene que adaptarse A una vida De una ciudad Diferente Tienes que Adaptarte A un montón de cosas Así que Para mí Fue una ciudad Muy importante Y por supuesto El cariño Y el afecto Para Con él Desde siempre De goleador A goleador ¿Qué le dirías tú A Emanuel Herrera? Mira Yo no le diría nada Porque él Tiene los méritos Suficientes Para haber hecho Las cosas Tan bien Como las hizo Que no tengo Nada para decirle Lo único Que siga Haciendo lo que Él sabe Que son Todo lo bueno Que él hace Los goles Que hacen Conseguir campeonatos Como él bien sabe Lo más hermoso Que te puede pasar Quedás Para siempre En la historia del club Eso no te lo quita nadie Quedás grabado Como digo yo La foto Del equipo campeón Queda En el cuadro Colgado en la pared Y eso no lo quita nadie Así que Es lo mejor Que puede conseguir En un club Por supuesto Cuando vos estás En un club Como Sporting Cristal Tenés que Estar De por vida Tenés que Hacer el máximo Esfuerzo Entregarte Las 24 horas Incluso Los momentos De descanso Que te tocan Tenés que estar Pensando Para dar lo mejor Para 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 el beneficio Del club Así que Lo único Que Si es que Podría decir algo Es eso Estar El máximo Tiempo que puedas Porque Todo pasa rápido Y después Cuando Cuando esto Del fútbol Termina Que muchas veces Parece que nunca Va a terminar Y realmente Termina Todo lo que viviste Y todo lo que cosechaste Es en base A tu esfuerzo Así que Que siga así También como hasta ahora Y bueno Que Que vengan muchos Campeonatos más Tú dices Cuando Uno se retira El fútbol No necesariamente Muere una vez Muere dos ¿No? Pero ¿Por qué tomaste Una decisión Tan distinta Al fútbol? ¿Por qué Tu norte Giró tanto 360 grados? ¿Por qué no Seguiste ligado Al fútbol? Porque Lo primero Que hace Un futbolista Cuando se retira Es pensar Seguir ligado Al fútbol El fútbol Es una Una actividad Bastante Estresante Y que todo el tiempo Tenés que luchar Para estar adentro No es que uno Dice Voy a tener Una carrera De 15 años Profesional Y si Vas a transcurrir Los 15 años No Cada año Vos tenés que ganarte Tu derecho Para Seguir estando Dentro del fútbol Que te reunieron Para tener un contrato Para que Para que sigas Para que Siga el interés Por tu Por tu trabajo Dentro del fútbol Una carrera exitosa Se puede Prologar Entre 15 18 años Como me tocó a mí Pero Hay muchísimos Futbolistas Y profesionales Que quedan En el camino Uno Dos Cinco Seis años Y Y quedan en el camino Lo que pasa es que Nadie se acuerda Y Lo que hacemos Los que Nos retiramos Del fútbol Lo primero que pensamos Es Bueno Seguramente Seguiré ligado al fútbol De la manera Como entrenador Pero bueno Intenté Hacer el curso De entrenador En Lima No sé cómo estará Ahora la situación Tuvimos una charla Creo que lo estaban dando En la Videna No me acuerdo Si fue Chalaca Chalaca González Nos dio una charla Y Y nos dijeron Que Que El curso Iba a empezar Pero Ellos garantizaban El dictado Del curso De entrenador Por seis meses Porque Notaban que Muchas veces Muchos Alumnos Se retiraban Después de los seis meses Y no seguían No continuaban Entonces no podían asegurar La continuidad Los otros seis meses Del año Entonces Al cabo de transcurridos Esos seis meses Recién Vos tenías que ver Si había Otros alumnos Que seguían estudiando Para poder continuar Los otros seis meses Eso me dio bastante Inseguridad No era una seguridad Que decías Bueno voy a Voy a hacer el curso De entrenador Lo empiezo Y lo termino Ya no importa Pase lo que pase Entonces me Me agarraron ciertas dudas Con eso Y tuve la idea De venir a hacerlo Acá En Argentina En Argentina Por supuesto Cuando regresé Me volví a contactar Con mis otros Ex compañeros Que habían jugado Conmigo Acá mismo En Argentina En Atlanta Donde yo había salido Bueno por supuesto Muchísimos de ellos Ya habían Hicho el curso Otros que eran más grandes Ya estaban trabajando Como entrenadores Pero lo que yo noté Era que la mayoría De los futbolistas Retirados Que hacíamos El curso de entrenadores Que muchos se recibían Pero las dificultades Que realmente había Para trabajar Como entrenador Eran muy grandes Eran pocos Los que tenían Trabajo como entrenador Los que tenían Trabajo como entrenador Estaban trabajando En menores Y yo les preguntaba ¿Y cómo estás? Había uno Que dirigía Toda la Todas las divisiones Menores de Chacarita Un club Muy conocido Y bueno Nosotros Me dice Estamos El otro día Nos paramos Porque hace seis meses Que no nos pagan El otro Le preguntaba Dirigían Unas divisiones En un equipo De la A Y le digo ¿Y cómo estás? Y nos pagan Cada 45 días 60 días La estamos peleando Entonces Como que me fui dando cuenta Que era Bastante difícil Poder Digamos Visualizar un camino Como entrenador Que dure Mucho tiempo Lo que te decía yo Es muy difícil Que los entrenadores Estén mucho tiempo En un club Y Como Eso me fue Desilusionando un poco Como que veía Que los entrenadores Los directores técnicos Que pasaban Por los equipos Profesionales Era siempre Un grupito Pero digamos Que no había Una gran Variedad Con respecto A los nombres Que dirigían Los equipos Entonces Me fue un poco Quitando la La ilusión De ser entrenador Y la verdad Que me fue Un poco alejando Yo siempre dije Que En lo que respecta A estar conectado En el fútbol Por el lado De lo que es Representante Del jugador Del empresario La verdad Que nunca lo sentí Nunca me identifiqué Con eso Nunca me gustó Demasiado Sí por la parte De entrenador Pero bueno Todo esto Me llegó A desilusionar Un poco Y como que me fui Dejando un poco De lado Hoy Es una realidad Realmente Compañeros Que yo haya tenido Incluso en Perú Donde Donde Tuve Muchísimos Compañeros Que podrían Estar Dirigiendo Equipos Profesionales La verdad Que muy pocos Tuvieron La oportunidad De dirigir Jorge Creo que está De asistente De Mosquera De Roberto En Cristal Pero la verdad Que son Pocos Los que tienen La oportunidad Así que Bueno Eso Como te digo Fue un poco Lo que me fue Alejando Del fútbol Y bueno En definitiva Lo que te digo El fútbol Sigue su camino Y la vida Va pasando El tiempo Y bueno Hoy por hoy En la realidad Terminé Bastante alejado Luis Alberto Hablas De temas De desilusión Y es inevitable Preguntarte Por tu relación Como acabó Con Juan Carlos Olitas Sí Bueno Terminó Como Como todos Ya saben Yo siendo Jugador En Mis últimos Años En el último Año De 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 mi De mi carrera En el 2008 Creo que fue Sí 2008 Simplemente Me pasó Algo muy feo Que es Llegar a la A la Pretemporada Para empezar La Pretemporada Y un poco Yo creo Que fue a propósito No un poco Para No sé Con qué Con qué Trasfondo En ningún momento Me avisaron Que no iban a contar Conmigo Ni que Me buscaron Otro camino O que tuviera Otros planes O que Vaya Planificando Mi carrera De forma Diferente Entonces Me encontré Con la sorpresa Ya Arrancando La pretemporada Con que No había Nadie En el club Para Para recibirme Ni Nadie Para empezar Los entrenamientos Y resulta que Ahí fue cuando Me enteré Que habían Citado a todos Los jugadores Para la revisación Médica En una Clínica Y a mí No me habían Dicho nada Y Bueno Finalmente Recién ahí Fue cuando Se me dijo Que Que no iba A ser Tenido en cuenta En este último año En el club Pero Fue Fue Una Manera Bastante Fea De hacerlo La verdad Que Se podría Haber Evitado Pero Yo lo tomo Como Como De dos maneras Una Muy buena Y una Muy mala Muy mala Porque Me dejaron Entrenando Solo Pedí Pedí Para A pesar de No ser Tenido en cuenta Pedí Para seguir Entrenando Con el Plantel Me dijeron Que lo iban A consultar Y después Me dijeron Que no Pedí Para Hacer La Pretemporada Con el Plantel Me dijeron Que no Incluso Querían Que vayan A entrenar Con 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 los Juveniles Y vos sabés Que por Por reglamento Los profesionales En ese sentido La agremiación No permite Que Un profesional Lo hagan Entrenar Con los Juveniles Tiene que Entrenar Con profesionales Entonces Lo que hicieron Fue ponerme Un entrenador Un preparador Físico Para mí Entonces Me mantuvieron Entrenando Un año Entero Todos los días Solo Con un Preparador Físico Corriendo Alrededor De la Cancha Cuando Al cabo De unos Meses Quisieron Ponerme Un horario De que Vaya A entrenar A las 6 De la Mañana Para Hacerme La vida Más Difícil Cuando Vieron Que yo Me quedé Entrenando Solo Sin Protestar Quisieron Hacer eso Al final Al final Hubo Hubo Discusión Ahí Entre Medio Y Uno De los Regientes Dijo No Yo No Voy a Hacer Venir A entrenar Un preparador Físico A las 6 De la Mañana Y Después Para Que Venga De nuevo A la tarde Para Entrenar Al Resto De Los Juveniles Así Que Se Cayó La Idea Esa Pero Bueno Estuve Todo el Año Entero Así Todo el Año Entero Entrenando Solo Hasta Que Finalmente A fin De Año El Último Día Nadie Había En el Club Nadie Nadie Absolutamente Nadie Terminé Mi Último Día De De Entrenamiento Agarré Mi Bolso Y Me Fui A mi Casa Nada Más Pero Bueno Esa es la Parte Mala La Otra Parte Es que Me Pasé Un Año Prácticamente Entero Entrenando Lo que Mucha Gente Hace Tratar De Pasar Entrenando Al Aire Libre Después Un Poco De Gimnasio Y Bueno Me Pagaban Por Eso Una Cosa Increible Pero Bueno Los Futbolistas Somos Un Poco Al Revés De La Normalidad Cuando No Nos Hacen Trabajar En Este Caso Jugar Es Peor Nosotros Queremos Jugar Así Que Eso Fue La Parte Más Difícil Para Mí Yo Te Intentísimo En Trabajar Trabajar Para Terminando Y Agradeciéndote El Tiempo Luis Alberto Hablabas Del Gol Mágico De Carlitos Lobatón Ese Tiro Esquina Efectivamente Y Tú De Los Goles De Mayor Dificultad Que Recuerdes Que Hayas Disfrutado ¿Cuál Es Cuál Ha sido Yo Creo Que El Gol Un Gol Que Le Hice A La U En El Estadio Nacional Un Pelotazo De Metad De Cancha Y Yo Estaba Muy Solo Sin Compañeros Alrededor Con Dos Defensores De La U Un Pelotazo Bastante Largo Que Era Bastante Difícil De Poderla Dominar Porque Contra Dos Defensores Yo En El Momento Dije Bueno Esto Va A Ser Una Pelota Quizá Perdida Porque No Venía cayendo Más o Menos Al Borde Del Área Por La Media Luna Por Ahí Y Bueno Tuve La Suerte De Pararla Con El Pecho Y En El momento Que La Paro Con El Pecho Los Defensores De La U Me Chocan Uno De Cada Lado Y Quedan Rebotan Y Quedan Un Poco Abiertos La Pelota Me Quedó Picando Ahí Le Puse Un Zurdazo Que Pegó En El Travesaño Y Entró Y Fue Espectacular La Cancha Estaba Llena Y La Gente Enloquecida Ganamos Con Ese Gol Así Que Fue La Verdad Un Gol Que Le Tengo Mucho Cariño Y Mucho Recuerdo ¿Y Qué Recuerdo De La Copa Libertadores Luis Alberto Para Terminar La Copa Libertadores Muchísimos Recuerdos Por Supuesto Todos Los Mejores Recuerdos De Lo que Fue Esa Campaña Tan Hermosa Que Nos Tocó Vivir Haber Llegado Tan Alto Haber Convivido Con Con La Elite De Los De Los Equipos De Sudamérica Algo Tan Hermoso Como Eso Fue Realmente Fantástico La Sensación De Que Teníamos De Ir Avanzando Partido Partido Etapa Por Etapa Uno Parece Que Va Entrando Como En Un Sueño Y A medida Que Los Resultados Iban Dando A Nuestro Favor La Importancia Que Eso Iba Llevando La 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 Emoción El Interés De Toda La Gente Todo Todo El Interés Que Había En Perú Por Que Esporto En Cristal Le Vaya Bien Yo Recuerdo Siempre Los Partidos Esos En En Estadio Nacional Que Eran A Mitad De Semana A La Noche Pero Ya En El Día Previo Ya Había Una Una Tensión Especial De Lo Que Era La Gente Y La Expectativa Que Va a Pasar En Los Partidos De Esportes Que Están En Esa Copa Así Que Llegar Al Estadio Con Con La Cantidad De Gente Cruzarse Con Dalla De 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 El Con El Sin sabor De No Haber Podido Conseguir La Copa Que Era Algo Que Estaba Ahí Al Alcance Que Parecía Que La Podíamos Tocar Fue Algo Muy 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 Hermoso De Vivir A De De Haber Sufrido Esa Derrota Faltando Poco Tiempo Para El Final Del Partido El Recuerdo Sigue Siendo Muy Muy Dentro Del Corazón Y En Ese Camarín Me Imagino Había Mucha Mucho Sabor Agri Dulce La Satisfacción De Haber Sido Protagonista De La Gran Final De Copa Libertadores Y Como Tú Dices No Haber Tocado El Cielo Con Las Manos Y Particularmente Cómo Estaba Hay un niño Que Tanto Lo Machacan Por Por Ese Mano A Mano Condida Todos Estábamos Muy Mal Porque Como Dijimos Era El Pináculo La Fructilla Final Del Postre Pero Haber Tenido Ese Final Tan Tan Abrupto Y En Brasil Con 100.000 Personas Festejando Y Nosotros Quedándonos Sin Esa Copa Tan Hermosa Y Tan Prestigiosa Como Es La Copa Libertadores Fue Un Mazazo Terrible Muy Muy Difícil De Soportar Y 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 recuerdo termina siendo un recuerdo grato porque haber llegado en ese escenario máximo ser protagonista de la copa más prestigiosa de Sudamérica no es para cualquiera y la verdad que para nosotros sigue siendo hoy un orgullo que no se va a borrar tan fácil Como grato es haberte tenido aquí Luis Alberto en Condón Deportivo amigos de Condón Deportivo ustedes han disfrutado estos momentos de la conversación con Luis Alberto Bonet no se olviden de suscribirse comentar, compartir ya los quiero leer que le hubiesen dicho a Luis Alberto Bonet y como lo van a esperar en Lima Luis Alberto, infinitas gracias ha sido un placer, un honor tenerte en Condón Deportivo Bueno, muchas gracias Luis Alberto por la nota, te mando un abrazo grande y ya nos estaremos viendo Tocayo Gracias, un abrazo Un abrazo Mira, hasta tanto nadie gane la Copa Libertadores esta va a ser la máxima que tenemos en Perú así que orgulloso de tenerla ya por ahí si si hay otro que les toca ganar la Copa la tiraré pero por ahora ahí estamos Fuerza Cristal Así es, Fuerza Cristal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!